Hola amigas de Ají, estoy en Fusión Salón y como ustedes saben, tenemos este espacio para cabello rizado en la cocina de Ají. A veces por más que usted sepa o por más que trate usted su cabello en casa, es importante tener por supuesto la ayuda de un profesional. Así que los traje donde mi amigo y estilista Yomar Marval y vamos a conversar sobre los procesos químicos para el cabello rizado. Buenos días mi vida, bienvenido a la cocina de Ají. Hola, muchísimas gracias. Mira, esta vez quiero conversar contigo sobre tintes, muy importante, muchas chicas me preguntan oye Marcela, ¿cómo hiciste esa transición de ser morena, de tener el cabello oscuro, ahora ser rubia? Tú has tenido mucho cuidado y aquí en Fusión han cuidado muchísimo de mi cabello y me han dicho qué hacer y qué no hacer y vamos entonces a contar un poquito cómo es ese proceso cuando tienes un cabello rizado natural. Ok, el procedimiento realmente es sencillo, si una chica llega con el cabello natural se puede proceder a hacer un aclarado únicamente con tinte, no es necesario hacer decoloración ya que es un cabello natural y por ende con solamente tinte podemos llegar al tono deseado. Con tinte, por ejemplo mira mi cabello era bastante oscuro, natural y yo quería un rubio extra claro, o sea, yo quería un cambio extremo, ¿tú recomendarías hacerlo todo en un solo día con tinte o cómo se maneja esto? Por ejemplo, si la clienta llega con un tono 4 que es un castaño oscuro, yo en la primera sesión llegaría a un tono 5 que sería un castaño claro. En la segunda sesión llegaría a un rubio oscuro, en la tercera sesión ya sí estaríamos hablando de un rubio no tan claro y en la cuarta sesión llegaremos a un tono rubio claro que ya sería el tono deseado del cliente. Oh, excelente. ¿Vieron? No es así por así como se hacen las cosas, ¿eh? Hay que consultar con un especialista. Si el cabello es natural, el mismo día sí se puede llegar al tono deseado, siempre y cuando sea con tinte. Si es un cabello muy muy oscuro, sí hay que tratarse en varias sesiones para de esa manera no dañar el rubio natural. Tú me has regañado porque yo pido unos rubios muy claros y tú me habías contado algo de que el cabello rizado, a diferencia del lacio, pierde la forma, o sea, puedo perder los rizos, ¿por qué? Normalmente cuando se hace decoloración hasta cierto punto, llega un momento que el cabello queda completamente, la hebra queda completamente abierta, entonces el cabello obviamente va a quedar completamente liso, pierde ese movimiento natural, por eso es que cuando Marcela viene trato de que mantengamos siempre los tonos caramelos y tonos muy bajos para de esa manera mantener siempre su cabello con ese rubro que tanto a ella le gusta. Porque a veces nosotras como mujeres queremos estar como la chica de la revista o la modelo que tenemos de referencia y tienes que saber qué belleza es salud. Exactamente. El cabello tiene que estar sano primero, así que usted aprenda y acepte cuando su estilista le diga que no, no sea necio como la Marcela. Para finalizar, quiero que me cuentes un poquito, cuando llegan las chicas aquí que te piden que le hagas un tinte más claro, las texturas de rizos según me explicaba son diferentes. Exacto. Está el cabello afro, el cabello ondulado, el cabello rizado. ¿Cuál es la diferencia al momento de tratar químicamente estos tipos de cabellos? Bueno, realmente cuando un cabello es afro, afro, no sé en qué es más afro que rizos, el cabello que es afro es muchísimo más delicado porque es un cabello que es completamente fino y si no se sabe tratar, de verdad que ese cabello va a sufrir mucho. Se daña bastante la textura del cabello. Muchísimo más, sí, los cabellos que son afro. En cambio, cuando es un cabello como el de Marcela, tiende como que a aguantar un poquitito más. Ah, aguanta un poquito más el químico. Sí. Gracias mi vida por esta entrevista de Barba, aquí por tu tiempo. Gracias a ti. Amigas de ají, ustedes saben, este es su espacio para cabello rizado. El cabello rizado es muy delicado, así que no se ponga a inventar en casa y consulta a un especialista. Volvemos a la cocina.